Sala Rabón Castilla de la Presidencia del Congreso de la República, acto de reconocimiento al doctor Manuel Peña Escobar. Vamos a iniciar esta ceremonia con las palabras del señor Jaime Delegado Segarra, congresista de la República. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. Señor Presidente del Congreso Luis Iberico, señor representante de la OPS, OMS, doctor Manuel Peña, estimados amigos y amigas, para nosotros es un gusto realizar esta ceremonia de reconocimiento a la labor desarrollada por el doctor Manuel Peña al frente de la representación en Perú de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que él es un gran luchador, además, por la salud y por la vida, y en el periodo que le ha tocado ser representante en nuestro país, realmente ha cumplido una labor extraordinaria. Una labor que ha consistido nada más en expresar lo que es la voluntad de todos los estados reunidos en la Organización Mundial de la Salud en defensa de la alimentación saludable. Esto le ha merecido, además, injustamente ataques de todo tipo, por lo cual este es un reconocimiento a su labor, pero al mismo tiempo un desagravio frente a las personas que impertinentemente han hecho comentarios y acusaciones totalmente desatinadas, que además ha merecido de parte de la directora de la Organización Panamericana de la Salud un pleno respaldo, porque lo que ha manifestado y ha hecho el doctor Peña es nada más la expresión de todos los acuerdos internacionales de los que el Perú incluso ha suscrito. Por lo cual nos complace, momentos previos a su despedida, porque tiene que cumplir otras misiones internacionales, el doctor Peña recibir un pequeño, pero muy merecido reconocimiento por parte del Congreso de la República. Muchas gracias y felicitaciones al doctor Manuel Peña. A continuación, palabras del señor congresista Luis Iberico Núñez, presidente. Del Congreso de la República. Estimado congresista Jaime Delgado, querido doctor Manuel Peña, las palabras de mi colega expresan la gratitud de nuestro país por la labor que usted ha cumplido. Defender la salud es muchas veces una tarea, parece mentira, pero puede resultar hasta ser un poco ingrata. Y Jaime nos ha estado contando de todos los problemas, todas las desavenencias que usted ha sufrido, pero lo importante es la persistencia. En estos temas hay que persistir, hay que seguir adelante porque lo más importante para nosotros los seres humanos es gozar de una buena salud espiritual y de una buena salud física, corporal. Y por eso hay que dar batalla permanentemente y acá en el Congreso se ha correspondido con una serie de leyes que según se sabe son hasta emblemáticas, aunque están todavía con el reglamento medio congelado por ahí. Pero estas cosas suceden, es la política y esperemos que pronto todos estos esfuerzos se vean plenamente coronados. Nuestro agradecimiento nuevamente a usted, felicitaciones a quienes lo han acompañado y nuestra gratitud se va a expresar en este sencillo reconocimiento, pero que junto con mi colega, a través de mi persona, se lo damos a nombre del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Acto de reconocimiento. Entrega del diploma de honor del Congreso de la República al doctor Manuel Peña. El doctor Manuel Peña es doctor en medicina y especialista en pediatría y en nutrición. Graduado en la Universidad de La Habana, Cuba. Y Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches con todos y todos, señor presidente del Congreso, Luis Eberico, señor y amigo Jaime Delgado, queridos colegas de la OPS, OMS del Congreso. Recibo con mucha humildad este abrazo al corazón, como señalaba el presidente del Congreso, porque cuando uno cumple el deber y lo cumple desde el medio del pecho, realmente se siente feliz. Y esto no es un deber individual, es un deber de los países, de los pueblos, de la gente que sufre, de la gente que muere tempranamente, y de manera casi inexplicable. Y bueno, después que logramos explicarnos cuáles son los determinantes, tenemos que luchar por contrarrestar ellos, que están invadiendo de una manera, yo diría, exponencial, muchos de nuestros hogares, la vida de los niños, las escuelas. Bueno, en la organización, señor presidente, llevé 23 años de trabajo activo como representante en otras funciones. Y justamente en el Perú he tenido un nicho importantísimo para lograr trabajar con mayor realización. Quiero decirle que el Congreso de la República de acá ha sido una escuela, no para mí solamente, que de hecho lo ha hecho, lo ha sido, sino para toda la Organización Panamericana de la Salud. Esta ley 30.021 es casi un paradigma regional y mundial. Estuvimos a principios de año como co-presidente de un comité de la directora general de la OMS y llevamos con mucho orgullo, nos sentíamos con esa fibra casi peruana, aunque no nos corresponde atribuirnos determinadas cosas, aunque en el espíritu uno se lo siente. Y mostrábamos los resultados, los enfoques y la amplia plataforma de abordajes y fue considerado con mucho reconocimiento. Entonces, para mí esto, repito, esto es un trabajo que no es individual, como ocurre en todo el trabajo que tiene que ver, mi equipo ha sido decisivo en esto, todos los colegas. Y sobre todo el entusiasmo permanente de Jaime, de muchos de los congresistas que han apoyado, de su equipo de trabajo, al que también le tengo mucho afecto y admiración. Y repito, me voy, me tengo que ir muy temprano en la mañana y tuve una gestión ahí que lamentablemente no podía evitar una cita a las 5 y 10, pero me voy con esto que es el regalo más importante que me llevo ahora y realmente me siento muy feliz estando con ustedes y espero venir muy pronto, va a ser cuestión de meses. Así que encantado. La ceremonia de reconocimiento del Congreso de la República, el doctor Manuel Peña, ha concluido. Bueno, ha sido el acto de reconocimiento al doctor Manuel Peña Escobar, representante interino en nuestro país de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y también de la Organización Mundial de la Salud. El médico desde 1974 ha venido siendo un activo promotor de comida saludable, ha sido parte de su iniciativa justamente esta ley en nuestro país de comida saludable, en nuestro país nutricionista, y que tiene que ver básicamente con la política de nutrición infantil. Ha estado en diversos países y en el nuestro ha estado durante más de 10 años. Despedida entonces de esta personalidad del mundo de la medicina y que representa en nuestro país hasta hoy a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Así que ha culminado la ceremonia, volvemos con ustedes, seguimos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.